Con nosotros, presenta película, es Sabrina García Arena. ¡Bienvenida! ¡Diosa! ¡Qué grande! ¡Qué placer, qué lujo! ¡Lisa! ¡Toma, tío! ¡Hola! ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Muy, muy bien. ¿Cuántas cosas para preguntarte, Sabrina? Lo que quieran, contesto todo. ¿Y cuántas cosas no vas a preguntar? No, una por una cotidiana, porque recién casi se lo pregunto fuera del aire, pero el control del aire acondicionado en tu casa, ¿quién lo tiene? ¡Claro! Es una polémica eso. Lo que pasa es que Sabrina es más friolenta y a mí me gusta el frío. Entonces estamos medio... Ah, se llevan bien con eso. Pero ahora tenemos un tema, que el bebé está en el medio, así que es normal, la temperatura es así. Le contamos a los televidentes que les gusta el aire fuerte. Bueno, pero en casa no tengo tachos de luces como estos que me pegan todo el día. No hace tele, claro. Estoy haciendo televisión, estoy tranquilo, relajado. No, me parece el freezer de Walt Disney este estudio. No, 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 para mí vive en un estudio, Germán. Está todo el día como en la tele, ¿no está en la tele? Sí, es rarísimo, porque ayer nos vimos, ahora también, es como que... Bueno, están casados, son vivos juntos. Somos novos. Está bien que se vean. Es raro para ella verlo, me entendí. No, lo que pasa es que ella dice, nos vimos porque nos vimos en la tele. En la tele, nos vimos en la tele. Y lo que sí, dormimos juntos todos los días. Sí, sí o sí. ¿De qué lado dormís, Sabrina? Este. Si se pelean, ¿no se va uno a una habitación y otra a otra? ¿Qué? Si se pelean, ¿no se va a una habitación y otra a otra? No. ¿O se bancan y quedarse ahí? No, no, no. No sucedió. Nunca nos vamos a dormir peleados. Eso está bueno. El que se va a acostar, ¿se va a dormir? Porque viste que está el tema del velador, el uno que quiere leer, el otro que quiere dormir. Es que nuestra rutina es tremenda. Claro. Yo estoy durmiendo y Germán llega tardísimo a casa, así que yo en el día puedo hacer todo lo que quiera. ¿Pero te despierta cuando se mete en la cama o no? En general. Sí, saluda. Hola. Y otro día lo que me pasó, me quería matar, porque empezó a grabar, ya está grabando la nueva tira de Polka por Canal 13, se va a ver seguramente a fin de año, que es Los Ricos No Piden Permiso. Y, bueno, ya hace un tiempo que no grababa, pero tenía que levantarse a las 6 de la mañana. Yo llegué tardísimo, obviamente, como siempre. Se cruzaron. No, escuchá esto. Y entro y no veo al perro. No. No veo a nuestro perro, a Tilio, chiquitito, que cada vez que yo llego, trato de hacerlo despacito, porque ladra. Ah, claro. Y despierta. Entonces, chico, no escucho que ladra. No escucho que se mueve. No escucho que viene a buscarme. ¿Qué pasó? No había nadie. Lo empiezo a buscar por toda la casa. Adiós, Tilio. No lo encuentro. Subo al cuarto. Esto fuera del cuarto. Subo. Entro al cuarto. Sabri dormida, el bebé dormido. Miro, no lo veo. Vuelvo a salir. No, pero no está como me despertaste. Pará, a eso voy. Vuelvo a salir. No está por ningún lado. Me preocupo. Entonces, salgo con el auto. No. ¿Por el auto? ¿A dónde? No, no, no. ¿A dónde salir? No, no. ¿Qué día de la mañana? ¿A dónde te vas? ¿Dos días? Muerto, yo liquidado. Salgo con el auto. ¿A dónde? A recorrer, a ver si estaba el cerro. Es tu loco, es tu loco. Esa es la que se la hice yo y volví a las 7 de la mañana. No, no es perro. Sí, un gato fuiste a buscar. Va a buscar un gato, no un perro. Por eso. Tengo un susto bárbaro con el perro. Bueno, no lo encuentro por ningún lado. Vuelvo otra vez, menos cuarto de la mañana, subo y le digo, Sabri, Sabri la despierto. No. ¿Y sí? ¿Dónde está Tilio? El perro, Sabri, no está Tilio, me quiero... Está con Lidia. Lidia, la chica que se había quedado a dormir, en uno de los cuartos abajo se había quedado a dormir y yo no había entrado a ese cuarto. ¿Eso sabés por qué es? ¿Por qué? Porque me están quedando a pedidos. La desperté, me quería matar y me dijo, está en el cuarto con Lidia. Previamente había tenido la premier de mi película y me había acostado hacia media hora y él, el perro, el perro, el perro y yo decía, y aparte al otro día, el primer día de grabación, que es todo nuevo, así que nada, divino, estuvo buenísimo. Bueno, pero yo estaba preocupado por nuestro otro hijo, por Atilio, por eso me preocupé, no soy un desalmado, que lo salía a buscar. Pero yo no me olvidé del perro. Está bien, está bien. Perdón, Atilio es originalmente tuyo. Sí, es mío. ¿A quién quiere más Atilio? Es importante decir. A mí. ¿Se sube a la cama el perro? Graciosa. No sé, lo tendré a haber traído a ver quién lo llama con quien viene conmigo. Ah, es buena esa. ¿Cómo no lo traje? No, no lo traje. La mato en cámara, porque te voy a explicar una cosa. También tienen un bebé, les contamos. Sí, sí, lo más importante. Desde que tenemos el bebé, el perro claramente decidió, antes es verdad, un poquito más de onda con ella, muy poquito. Pero desde que tenemos el bebé, Sabri lo dejó un poco de lado. Y él, ¿qué hizo el rope? Dice, pero mi bebé tiene un año y medio y hace un año. Porque papá lo sigue buscando, lo sigue acariciando, lo sigue. Vos ya lo sacás. No, 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 eso sí. Cuando empezamos a salir, yo vine con perro, o sea, yo es mi perro. Ya tengo una relación y bueno, se adaptó, lo quiere, pero... ¿Cómo no lo voy a querer? Lo llevaba al noticiero, lo llevaba a diario de medianoche yo el perrito. Y a veces estaba conmigo en el escritorio, porque se quedaba ahí, miraba las noticias, todo espectacular. Un amor, el rope, no, no. ¿Cuándo vien, Silvio? Me acompañaba, impresionante. ¿Se sube a la cama el perro? Obvio, obvio. Sí, sí, duerme con nosotros. Nuestra cama, ¿viste el famoso colecho? Nuestra cama estamos todos, ella, yo, el bebé, el rope, todos en la cama. Está bueno. Impresionante. Bueno, a partir de esta situación tan particular, esta cosa tan linda que hemos tenido, que se llama León, esta cosa, ¿viste? Pequeño. Y Sabrina, mamá, tengo algunas imágenes para compartir con vos. ¿Dónde está ese chico? ¿Dónde está? No, 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 no. Hola, ranita. Contame todo, ¿qué hiciste hoy? Uy, cuidadito, no te vayas a caer, ¿eh? Hola. Hola. Vamos, gorda, vamos a buscar, ¿qué estamos haciendo? Nos está mirando. El otro día me mandó un video que lo mostré también en el otro programa que le pregunté a Sabri, tele apagada, ¿eh? ¿Dónde está papá? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Lele. Yo todos los días de mi vida le digo papá, 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 todavía no. Y no lo logramos. Bueno, que diga papá, aunque sea ya que papá es argentino. Que también, por ahí vamos a entrar. Lo curioso es que no puede decir papá, pero ya recita de corrido. A to stop, dice, eruda. Qué caliente, con el azul se va. Sí, verdad, lo tengo a Gonzalo, a Gonzalo Vázquez, y lo quiero saludar a Gonza porque tenemos una aplicación para que la gente, en este caso, le pueda preguntar a Sabri algo, ¿verdad, Gonza? Así es, Germán. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Chicos, préstenme mucha, pero mucha atención porque hoy también van a poder participar del programa. Tienen que escribirnos al hashtag MesaLista, tienen que dejarle ahí la pregunta que quieren hacerle a Sabri para que ella en un ratito esté contestando todas sus inquietudes. Muy bien. La planta la trajo Gonzalo, la planta que tiene al lado, muy buena. Muy grosa la planta, fuerte el aplauso. Es excelente, lo dejaron plantado, por eso la trajo. Bueno, aplauden. Sí, está bien, es gente participativa, me gusta. ¿Vamos a hablar de bailes? ¿De qué? ¿Vamos a hablar de bailes? La verdad, mi película que se estrena hoy. Es su película que se estrena hoy. Perdón, yo mucho no quería mostrar porque te echapás a Vicuña. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que hace ocho años que estás conmigo, soy actriz. ¿Estás nervioso? No, 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 sabés que nada. Voy a hacer una pregunta porque el señor Pavlovsky ha incursionado en el mundo de la actuación. ¿Qué pasa si viene, por ejemplo, Suar, es un amigo de Ulises Germán, le tengo un papelito para vos espectacular y tiene que chapar a una señorita? Ahí me gustaría saber qué pasa. Ya pasó, esta conversión ya la tuvimos aparte. ¿Trabajaste en alguna? Sí, sí, pero no chapó. Pero algunos productores querían escribir un poquito más y yo dije, a ver, no sos actor, no estudiaste y no da, porque por ahí son todas compañías mías y, pero ahora, si te pones a estudiar teatro y tu vocación iba por ahí, te revanco. Lo tuyo es malísimo, perdóname. Vos podés chaparte a todo el mundo y él no se puede chapar a una, vinita. Escuchame, yo soy actriz y lo hago antes de salir con él, porque ahora él va a chapar, aparte va a chapar a la verdad. Porque me somos productores. ¿Por qué no se sienta a salir acá y Germán que vaya a la silla? Yo digo que es al revés, la nota. Sí, toma. Ya me da bronca hasta, con Estelita me dio muchísima bronca y bueno, Graciela, el pareció por acá, chapándose a mi nombre. Ah, sí, fue cualquiera lo de Estelita, vos también, porque lo besó a Germán. Solamente besé a dos mujeres en ficción, a Graciela Fano el otro día acá, que fue un pico, y a Estelita otro pico, nada más, son dos. Sí, y me molestó, imaginate. Vos te besaste con 40, tío. Qué bueno, pero... Pero ella lo hace en un lugar profesional. Yo también. Eso es profesional. Ahí está, ahí está. Perdón, ¿puedo oír con Germán Pavolosky? Cierra los ojos, chicos. Eso es amor. Y no quiero ver lo que estoy haciendo. Eso es amor. Y a Estelita también, lo que pasa es que le falta un ojo y no se ve. Mirá qué linda. Red desubicada. ¿Eh? Ah, no, pará, Chapé, ahora que te veo a vos. Sí, ya pasé, yo ya sé. A Gladys Florimondo. Sí, también la tenía. Fuerte, en la Perú. Ahora que me ves a mí, por acá. Estabas vos también. Me hiciste la canción hermosa. Ah, y es verdad. No, porque si es así, se tiene... ¿Qué es a Chapar con todas las invitadas? No, 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 pero yo creo que Germán tiene condiciones. Lo ha hecho bien. Yo creo que Sabrina se tiene que dar un pico con algo acá. Tiene razón. Pero ¿por qué? Pará, ¿cuántos actores no estudiaron? No me escuchó, Germán. Tiene razón, Chatru. Estudiaron todos los actores. Yo tengo condiciones innatas. Bueno, pero hay un autor, un guionista que está escribiendo y te dice, Chapá con tal. No es que yo me quiero Chapar con... Es un peso justificado, además, por la ficción. Bueno, vamos a ver el trailer, por favor, Baires, que hoy se estrena en varios cines. Sí, señor. Dale. Bueno, muy bueno. Interesante la peli. Perdóname, ¿está en el guion cuando decís abrazame, abrazame? ¿Eso está escrito? Sí. Todo está escrito, querido. ¿Qué te pensás que inventamos? No, porque ella de repente está tranquila y de repente dice, cuña, abrazame, abrazame. Sí. Por ahí no está marcado. No, está marcado. Todo está marcado. Perdón, pero es para preguntarle a Prendi. Vamos a inaugurar una sección con vos, Adri. ¿Cómo se llama? Los invitados que vienen acá le van a preguntar a otros invitados. Ayer estuvo Diego Reinhold y tiene una pregunta para hacerte a vos. Ay, buena. Sí, por favor, Diego Reinhold, adelante. ¿Cuál fue la escena que más te costó de la película? Me gusta porque es genérica. Cada vez que venga un actor de cine, se la ponemos, ¿o no? Muy bien. Cada vez que venga un actor de cine, se la ponemos. Se la ponemos. ¿Cuándo viene el cuña? Él, James Mamborra. Mañana. ¡Vamos! Déjate, espero. Bueno, a ver, no puedo develar demasiado la historia porque por ahí espero que la vayan a ver, pero sí la escena que me costó un poco más fue la escena de amor. ¿Pero por qué? ¿Cómo no te va a costar, mi amor? Es el salvaje que les decía. Chicos, es muy feo lo que están haciendo, en serio les digo. Yo veo una lengua ahí, ¿no? No. No, no se ve. No, no, no. No se están viendo, pero... No, pero porque son escenas que de verdad son incómodas y hay mucha gente, había mucha luz y también hacía poco que había tenido mi bebito León, así que no es fácil, digamos, es muy expuesto y... Pero aunque estés soltera, digo, la verdad, porque no es fácil, es una escena ahora hablando en serio, digo, tenés que jugar a una relación con alguien que no es... Me ha pasado estar soltera y tener que hacer esas escenas, no son cómodas, no son incómodas, querés verte bien, querés que sea real y a su vez estar cuidado porque tampoco es cuestión de... Sí. Es una escena de amor, pero tampoco tiene que ser tan... Sí, sí, entiendo todo. Viste que la pasó muy mal al final. ¿Cuál es horrible explicarlo? Mi trabajo también tiene esas cosas que son por ahí incómodas, sí, para la vida, pero que nosotros lo vimos con bastante naturalidad porque es parte de contar una historia. Yo no soy serosa, aparte, juego un poco acá para la cámara, pero la verdad que a mí no me influyen las frutas. En realidad, porque acá se hace el culo y yo no le creo nada. No, no es celoso, eh, Germán, conmigo. Ahí tenés, ahí tenés. ¿Y vos con él, Sabri? Yo sí, sí, soy un poco más celosa. ¿Ves que no me deja chapar en ficción? Qué dicotomía. Pero pará, no así enferma, eh, me parece, pero... Me gusta que lo aclaré. Pero revisás el teléfono. No así enferma, eh. Buena pregunta. No, pues hay un límite. Si revisás el teléfono, sabe el teléfono. A veces sí. Claro. Así que... A las que mandan mensajitos, a veces les contesto. El pocho a la vez que le está escribiendo a Germán. No, hay que revisar los teléfonos. Sí, hay que revisar. No, 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 no. No es que reviso, pero él tiene mi clave, yo la de él y está todo bien. No hay que ocultar. A mí que me lo revise. A la clave sí, porque si hay algo para revisar. Sí, está bien. No, yo lo banco. Hay que revisar. Vamos a mostrar, porque la producción me dice que tiene, cuando el diario de Meanoche le hice una entrevista, pero fue a través de la webcam. Ella estaba lejos, entonces a través de la webcam hicimos una entrevista que después salió en... Sí, sí. Bueno, en ese momento estábamos medio tiroteados. ¿Sí? Vamos a recordarlo. Primero te quiero pedir disculpas, pero como tenemos confianza, te podías quedar hasta esta hora. Sabrina García Arena, ¿todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo no te voy a esperar? Muy bien, ahí está. Más allá de lo que es amor en tránsito, seguramente vas a contar algo. Nosotros tenemos un tráiler. ¿Querés que veamos primero el tráiler y después me contás o me querés contar primero y después vemos el tráiler? Porque vos decidís todo. ¿Sos de consultar o te mandás solita? ¿En qué sentido? No, digo, si vos consultás con alguien, con tu grupo familiar, con tus amistades. Más o menos. No, voy a decir en general. Digamos, pensé que mi trabajo es de muy chica y es parte de mi vida este trabajo. ¿Y cómo viene el tema? ¿Vamos a seguir en Italia? ¿Cómo es? Este año, si Dios quiere, me toca quedarme acá en Argentina. Ah, mirá que es simpática. ¿Está Tilio por ahí? Acá está. Mostralo porque tiene muchas fachas ese perrito. Hola, hola a ti. Al final... Bueno, mi bola. Es que muchas veces los perros, claro, se parecen mucho a los dueños. Bueno, por eso... Bueno... Decime, Sabri, ¿estás en pareja? Pablo, que usted sabe que yo de mi vida privada no hablo. Así que, aparte, no pregunte demasiado, pues mejor, ¿no? No entras en detalles. Bueno, perfecto. Ah, terminamos acá la entrevista. Ha sido un gusto. Baby giving. Por eso no. Hermoso momento, hermoso la distancia fue. Sí, sí, sí. Pero me dio mucha pena porque era un corazón herido. Igual, ¿viste cómo son los corazones heridos? Se quedan acá y está todo bien o no. Claro, claro. Está tan solido. No, mentira, era un corazón herido. Por suerte, después, Sabri regresó a la Argentina. Con papito, ¿ves? Con papito. Pero, la verdad, sinceramente, en aquel momento ella estaba en Italia, hizo películas en España, tiras en España, tiras en Italia. La verdad que le fue muy bien. Y, bueno, obviamente, tiene que desarrollar su carrera. Fueron como siete años yendo y viniendo, pero pude hacer cosas que hoy, por ahí, de repente, con mi hijo y con la familia es más complicado. No, pero está buenísimo también las etapas de la vida. ¿Lo mirás en la tele y eso, Germán, lo escuchás en la radio? Sí, un rato todo el tiempo, pero ahora estoy grabando y estoy con muchas cosas, pero, por ejemplo, en el auto la radio un montón y acá, sí, estoy en casa, sí, también. Sí está en casa, pero ahora hasta menos porque está grabando y demás. Pero, bueno, tenemos una amiga en común que compartimos también con Rulo. Tiene su historia sentimental, Rulo. ¿Cómo viste? Lo compartimos con Rulo. Exacto, compartimos con Rulo porque él está de novio con una muy amiga de Sabri y mía, que es Gabriela Sari, una actriz. Y creo que a Rulo le fuiste a hacer una nota. Exacto, sí, le fui a hacer una nota para que... O se levantaron y prendiste una cámara. Bueno, más o menos fue así, pero quería que me cuente alguna anécdota. Fue de noche. Que me cuente alguna anécdota de Sabri, vamos a verlo. Sos amiga de Sabrina Garciaren hace cuánto tiempo, Gabriela Sari. Hace más de 10 años somos amigas. Me acuerdo que cuando todavía no teníamos confianza, me llamaba por teléfono porque vivíamos enfrente, ¿no? Una de la otra. Y me decía, Fechi, ¿estás libre para venir a casa a abrirme un vinito? Vos que tenés fuerza, me decía. ¿No podía abrir vino sola? Parece que no. ¿Y cuántos vinos descorchaba? ¿Uno por noche, que todas las noches tomaba? Y en una reunión con amigos creo que cuatro vinos descorchamos. Me quedé obviamente en esa reunión. ¿Cómo te cae Germán como esposo, papá de León, pareja de Sabri? Me encanta, Germán es un amigo, obvio. Estoy feliz, formaron una familia increíble. Aunque cuando llego a la casa no me dé bolillas Germán y se quede... No habla. ...el sillón. Viendo fútbol. No da bolillas, pero lo queremos igual. Contame alguna historia de amor de Germán y Sabri. Me acuerdo que hace más o menos dos años atrás, Ger le festejó el cumpleaños sorpresa. Le hizo un cumpleaños sorpresa a Sabri. Invitó a toda la familia, a los amigos. ¿Al papá y a la mamá también? Obvio, por supuesto. Un chupamedias. Están todos invitados. No puedo creer. Una gran fiesta. Y bueno, a partir creo que de ese momento... No se separaron más. Y mirá lo que hicieron, ¿no? Qué lindo, un retonio, nació León. Bueno, una pregunta para Sabri, jugada. Germán. Quiero saber, ¿se van a dar Sabri y Germán? Ahí está. Responda. Me mató la nota caminada, es buenísima. Porque era el movimiento que se llegaba tarde y le dijo, dale, Ludo, dale, grabame rápido. Es un poquito de movimiento, está lindo, pero no dejes de contestar. Queremos saber qué. No, entonces en mi caso, si nos casamos, ¿por qué? Si hay casamientos, ¿cuártel? Bueno, en algún momento, por ahí. Sí, o cualquier fiesta. Pero pará, vos querés fiesta. Hace un par de meses. Yo leí en la pronto, que era el año que viene. No, pero porque por ahí nos quieren casar, pero no tenemos pensado, ¿no? Casarnos. Sí, mami, en algún momento no vamos a casarnos. Sí, hasta aquí era una fiesta. No tenemos pensado, me dice. Pero paren, es entre ustedes la pregunta de si se van a casar, ¿no? Por eso es importante. Es que ahora, viste, que está trabajando mucho, ¿sí? Sí, sí, nos vamos a casar, en algún momento nos vamos a casar. ¿Fiesta grosa o tránsito? Igual el día que nos casemos lo van a iniciar más a Elena Vélez en algún programa de televisión. Es la que... No, 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 la fiesta, no sé, no sé si estamos de acuerdo en qué fiesta queremos hacer. Ah, no, en eso no. Pero casarnos, sí. Casarnos, sí. ¿Y religioso? Arregla esto, Rulo, por favor, arregla esto. ¿O solo por si? Digo, si es religioso o por si viene. Tiene la casa por la ventana. No, no, me parece que no. Más con amigos. Más con amigos. Fiesta, Germán. Está con nosotros, Guido. Fuerte el aplauso. Vamos, Guido, entro. Saludos a la mesa estadista y a la invitada de lujo del día de hoy. La chupa media. La mejor actriz del mundo, Sabrina García Arena. Muy bien, Guido, muy bien. Fuerte el aplauso. Qué chupones. Hola, Sabrina. Hola. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Bien, genial. ¿Estás lista para jugar? Dale. Perfecto. Pero antes, un consejito para todos los televidentes. Qué chico. Mandá, en este momento, autoestima al 2020 y bajá la tuya gratis. O también, mandá, mandá harina al 2020 y recibí fotos de frutas en tu celular. Bueno, ahora sí, perfecto. La pregunta para vos es... Arranca, Guido. ¿Se van a casar? Acabo de contestar. ¿Tienes la repé? ¿La repé? ¿La repé? ¿La contestó o no la contestó? ¿Se van a casar, sí o no? Seguramente, en algún momento, en algún momento nos vamos a casar. ¡Perfecto! Bueno, arranca. ¿Qué juego? Ay, por el amor de Dios. Con Sabrina García Arena. La pregunta para vos es... ¿Mide unos 20 centímetros? No. ¿Se suele encontrar colgando? Qué pícaro, Germán, se ríe. Y tiene pelos. Felicitaciones, Germán, ¿eh? No sabía nada. 20. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Qué es? Piensa. ¿20 centímetros? ¿Se suele encontrar colgando? Y tiene pelos. Piensa Sabrina García Arena. Es una barbaridad, Sabrina. Vamos, Germán. Confíen en mí. Digo lo que a mí me pareció. ¿Qué? ¿No sé? ¿Cepillo de dientes? Dice el cepillo de dientes. Sabrina García Arena. La respuesta es... ¿La busca en el bolsillo? ¿Qué hace? ¿Está googleando? Mirá, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡El cepillo de dientes! ¡Correcta! Perdón, perdón. Perfecto. ¿Qué está pasando en vivo? ¿Qué está haciendo? Chequeando información. Parado. ¿Qué pasa? ¿Qué hace muy bien un acting? Porque metés dramatismo en la respuesta. No, dramatismo. Estás chequeando un mensaje. No sé qué hace. Dice que meto dramatismo. Vamos, con otra pregunta. Para Sabrina García Arena. ¿Estás lista para jugar? Sí. Perfecto. Tenés que elegir a alguien de la mesa. Está lista para competir. En contra. Con Germán, obvio. Con Germán no es competitivo. Después de la pausa vamos a hacer juegos acá con Sabri. ¡Ay, perfecto! A todo o nada. Entonces, en la mesa está lista. La pregunta para vos es, ¿cuál es la diferencia entre lástima y lástima? Para pensar cómo está con la ortografía Sabrina García Arena. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lástima? Lo que mide el cepillo de dientes. Ni idea. ¿Sí? Ni idea. ¿Qué más, Pablo? La acentuación de la palabra. El acento. ¿Cosecha el truco? Cedrúcula. Es una cedrúcula. ¿María Eugenia Oliva? ¿María Julio Oliva? ¿No sabe el nombre de nuestra compañera? ¿No sabe el nombre de Oliva? ¿La chica embarazada? Es una cedrúcula y grave. Bueno, dígalo. ¿Y el tamaño? ¿La diferencia? ¿Y el tamaño? ¡Corte! Ya venimos con Pablo. Ya está. ¡El tamaño! No va a estar aquí lo con nosotros. Pausa, pausa. En instantes más la mesa está lista. Los voy a ir a visitar, ¿eh? Me perdió la semana que viene. Dale, le tomamos la palabra. Quiero jugar al básquet. Quiero ganarle a Germán. Sí, igual. Es fácil. Bueno, no sé. No sé, pues es muy competitivo también. Sí, obvio. ¿Quiere ganar siempre? Sí, sí. ¿Le ganás en algo? El juego de playa. Se llama Tejo, ¿no? Sí, Tejo. Te gano, pero siempre. ¿Lo tenés de hijo? Sí, sí, sí. ¡Opa! Qué desafío, ¿eh? Vamos a jugar al Tejo por pedido. Mirá que había juegos para tirar, ¿no? El básquet lo teníamos ahí. Pero bueno, vos queriste jugar al Tejo porque decís que me tenés de hijo. Lo vamos a comprobar aquí con nosotros. ¡Perfecto! A todo o nada, con el Tejo, Sabrina Garciarena versus Germán Paoloski. Bien. ¿Están listos para jugar? ¿Quién tira primero? Perfecto. ¿Qué quiero decir? Tira el Tejín, la dama. El Tejín. Dale, tíralo vos. Tira la dama. La dama. ¡Ah! Tira el Tejín, Germán Paoloski. ¿A dónde vas, Sabri? Sabrina Garciarena. Es acá. Ah, bueno, fue el primero. Detrás de la línea, no haga trampa. ¡Germán Paoloski! ¡Lejola eso! ¡Pega! ¡In your face! ¡Oh, se acerca! ¿Sabrián Garciarena? ¿Hasta que se acerque? Sí, estando lejos. ¡No, no! ¡No, te digo en serio que me tiene de hijo! Ahí está. Está ganando el azul, ¿no? Sí, sí, está tocando. Está complicado, Germán. ¡Qué curado! Eso, Germán, vamos. ¡Oh! ¡Qué agarrón! Lo dio vuelta rotundamente. Sigue Germán. Sigue Germán. Sigue Germán. Sigue Germán Paoloski. Sigue ganando, Sabrina. ¡Se acerca! ¡Se queda el último! ¡Se acerca! Acá tenés que lanzar. Con atención, ¿eh? En este momento. ¿Dónde vas? ¡Oh! Sos boleta, Germán. ¡La ganadora! ¡Y le quedan tres tejos! ¡Sabrina! ¡Le quedan tres tejos! ¡Mirálo por acá, Sabri! ¡Por acá, fíjale! ¡Ya está! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya está! ¡Ganó! Bueno, nada, eso, me pasa eso. ¡Ya ha salido el partido! ¡Gana! Es verdad que me tiene de hijo, ¿eh? ¿Qué tiene de hijo? Te jugaría al baje, pero no hay tiempo. Bueno, pará. Había preguntas de la gente. Elija una, Gonzalito. ¿Le puedo pedir al musicalizador que ponga música romántica, con una música linda? Porque la pregunta que tenemos para hoy, la que seleccionamos, es esta. Mirá. Micaela Arpigiani pregunta. ¿Le enseñarías a Germán a besar como en la ficción? Y yo le agregaría esta pregunta en este mismo momento. Estaría bueno que se den un besito, un chapecito. Gonzalo, recién empezás. Bueno, pero yo soy la voz del pueblo. Chapecito. Germán, el musicalizador que ponga música. Un chapecito. Que me chape a mi mujer. Este maneja el programa en cinco minutos. Es lo que la gente quiere, Germán. Yo te enseño, no tengo problema, pero... ¿La de ficción? De ficción, pero no tenés que darme un beso. Sí, le pones. Y vos, pesecito. ¿Haciste beso mi cuña? No, pará, no sé. ¿Haciste beso mi cuña? ¡Haciste beso mi cuña! ¡Te enseña a besar! ¡Sobina García Arena! ¡Qué momento, eh! ¡Siempre te fuego! Lo podríamos ir yendo a todos. Si así te besó mi cuña, me tengo que pegar un tiro. Mañana viene mi cuña, ¿no? Vamos a hacer un juego con mi cuña que es muy bueno. Así como pusimos el tejo hoy. Yo voy a lanzar cuchillos con los ojos cerrados. Es hermoso. Juego nuevo. Mi cuña va a estar ahí atado. Preparamos los dardos para mañana. Bueno, ya no tenemos tiempo. Queda tiempo para la canción de JJ. ¿Qué? ¡Sí, JJ! ¡Qué bueno! Dame el piano, por favor. ¡Gracias y arena! ¡Gracias y arena! Seguro queremos, nunca yo me quede. ¡Gracias y arena! ¡Gracias y arena! Es que Sabrina es la mujer de este. Pensando en ese encuentro, me como las uñas. Hablo de cuando venga Benjamín, mi cuña. Pensar en lo que pase, juro que me da miedo. Germán le va a llenar toda la cara de dedos. Una reflexión que es casi un destello. Los lindos siempre digo, se dan entre ellos. Sabrina y Germán decir lo necesito. Qué lindo que su hijo es un leoncito. ¡Qué gracia y arena! ¡Qué gracia y arena! Seguro que de uno nunca yo me queje.